Música Camping de Necochea, estamos con la familia camionera que está disfrutando de sus merecidas vacaciones. Mariela es una de ellas y bueno, viene a disfrutar de este hermoso lugar. Sí, es la primera vez que venimos y la verdad que nos encanta. Es muy, muy lindo el lugar, muy tranquilo, súper recomendable. ¿Las cabañas cómo son? Hermosas, muy equipadas, cómodas, lindas. La atención de la gente, las chicas de adelante, todo impecable, la verdad, hermoso. Eso es lo que destacan muchos de los trabajadores, es la atención que tienen. Sí, desde que llegás, durante todo el día te cruzas con gente y toda la gente siempre es muy amable, está muy atenta, muy presente a lo que nosotros llegamos a necesitar. ¿Tenés parrilla, tenés pileta, estás a metros de la playa? Así que bueno, tenés todo para tus vacaciones. Sí, tenemos gimnasio, tenemos todo acá adentro. La verdad que es un lugar sumamente recomendable. Cuando ves que el trabajador tiene estos lugares, ¿qué es lo que pensás? Justamente hablábamos de eso ayer. Después de todo un año duro de trabajo y de la vorágine que se vive en Buenos Aires y de los trabajos complicados que tienen ellos, este lugar es para renovarse y seguir otra vez de nuevo. ¿De qué trabaja tu marido? Trabaja en Caudales. Tiene una actividad sacrificada. Complicada, la verdad que sí. Y tener un lugar así para despejarse y volver a empezar otra vez de nuevo, es hermoso. La verdad que muy agradecida al gremio, a Moyano, a la gente, porque sus empleados, no solamente acá, sino en todos lados, tienen la buena atención y la buena predisposición siempre con el trabajador. Gracias, Mariela. Gracias a usted, muy amable. Oscar, desde Ezeiza venís a disfrutar de tus merecidas vacaciones a este complejo que es el de camioneros en Necochea. Excelente, más que nada agradecido a todo el gremio, porque la atención que tenemos acá es muy linda, muy bueno todo, excelente lugar todo, todo muy lindo. ¿Es la primera vez que venís? La primera vez que venimos después de tantos años, estando en la rama, ¿no? Y que venimos a pasar unas buenas vacaciones, a descansar y a disfrutar, como lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿De qué rama sos? Agua y gaseosa. Acá te encontrás con todas las comodidades, ¿no? Sí, ya te digo, con todo, excelente la atención de la recepción, hasta la gente interna, todo, todo, muy bueno, correctísimo todo. Esto es lo que se merece, camioneros, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un lindo premio, un lindo, bueno, no hay palabra, pero la verdad que está todo muy bueno y vale la pena venir y visitarlo con todas las familias. Este año con un nuevo sistema, ¿no? Se agilizó la inscripción y ahora a través de internet. Sí, 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 es mucho más rápido, porque nosotros antes teníamos un poquito de miedo, ¿no? Porque había que ir a hacer este otro tipo de trámite, en cambio ahora ya es mucho más rápido. Lo hizo mi hija los primeros días de noviembre, ya reservamos para esta semana de enero y fue todo, pero rapidísimo. Oscar, ¿tenés piletas, tenés parrillas, tenés playa, tenés seguridad y comodidad? Tenemos todo, todo, es más que como si estuviéramos en casa, un poquito más cuidadito y todo, mirá, pero la verdad que excelente todo. La atención, ya te voy a repetir, desde la recepción hasta acá los muchachos en mantenimiento, todo, los muchachos del gimnasio, el bañero, viste, excelente todo. Da gusto, da gusto venir a pasar unas buenas vacaciones, sí. Si le tendrías enfrente a Moyano, ¿qué le dirías? Gracias, negro, y un buen abrazo. El mínimo, 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 porque todo esto lo tenemos gracias a él y al esfuerzo que él siempre hizo por nosotros, ¿no? La fuerza por todo, por lograr nuestros beneficios y nuestros derechos como trabajadores, que es lo mejor que nos dice. Oscar, a seguir disfrutando del mate y de la familia. Bueno, bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes, muchachos. Buenas tardes a todos. Gracias.